Mierda la mili que a ti te oprime, mierda la corona que es todo un engaño, siempre están igual. Mierda la mili que a ti te oprime, mierda la corona que es todo un engaño, siempre están igual. Mierda la mili que a ti te oprime, mierda la corona que es todo un engaño, siempre están igual. Mierda la mili que a ti te oprime, mierda la corona que es todo un engaño, siempre están igual. Mierda la mili que a ti te oprime, mierda la corona que es todo un engaño, siempre están igual. Mierda la mili que a ti te oprime, mierda la corona que es todo un engaño, siempre están igual. Mierda la mili que a ti te oprime, mierda la corona que es todo un engaño, siempre están igual. Mierda la mili que a ti te oprime, mierda la mili que a ti te oprime, mierda la mili que a ti te oprime. ¡Suscríbete al canal!